Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová Sobre tu trono sublime, los serafines alabando están Y los veinticuatro ancianos dicen santo, 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 a su madresa Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová